Música Jesús Flores es un experto en protocolo y comunicación con un gran bagaje en el sector. Ha trabajado en medios de comunicación tanto a nivel provincial como nacional y además presenta también experiencia en el mundo de la política. Actualmente, una de sus principales ocupaciones es transmitir estos conocimientos a los alumnos que acuden al Máster de la Universidad Complutense de Madrid en la que ejerce como profesor. Hoy en Objetivo Castilla-La Mancha nos acompaña Jesús Flores que viene a contarnos todos los secretos de las relaciones institucionales en los medios de comunicación y en la política. ¿Cuál es el trabajo de un experto en protocolo y en comunicación? Pues dividiéndolo en partes, aunque está todo muy relacionado, en cuanto al protocolo, la misión principal es conseguir que los actuantes en cualquier acto hagan lo que tienen que hacer. Nosotros, la gente que nos dedicamos al protocolo, nuestra misión principal es decirle a nuestro jefe, en cada caso, sea una institución pública o una entidad privada, decirle qué es lo que debe hacer en cada momento cuando estamos en un evento. Luego ellos deciden si lo hacen o no, pero ya sería bajo su responsabilidad. Eso es lo primero que le decimos a todos nuestros alumnos cuando les introducimos en el mundo del protocolo, que es fundamental que ellos tienen que dedicarse a decir lo que hay que hacer, lo que viene estipulado que hay que hacer. Luego ya los jefes son los que deciden si lo hacen o no. En cuanto a la comunicación, pues es muy sencillo. Si estamos en una institución pública, pues regirnos a mantener una buena relación con los medios de comunicación que asisten día a día a cada una de las ruedas de prensa, eventos que organizamos. Si estamos en una entidad privada, pues tres cuartos de lo mismo, porque lo primordial, lo que vamos a vender nosotros, es la imagen de la institución o de la empresa para la que trabajamos. Por lo tanto, es, insisto, y aunque sea reincidente, primordial el tener una buena relación con los medios de comunicación. Y cuando digo buena relación, no me refiero a hacer la pelota, sino a cuando necesitan algo, dárselo. Pero dárselo de verdad. Y sobre todo, intentar no ocultarles nada. Y una cosa que enseñamos mucho también es, eso es para proteger también a nuestra empresa o a la institución en la que representamos, es que una rueda de prensa no termina hasta que el periodista se ha ido. ¿Qué quiere decir esto? No es por... Yo me considero dentro del mundo de la comunicación como cualquier otro, ¿no? Pero queda claro que después de una rueda de prensa donde se ha dicho algo, vienen los minutos de después donde se habla. Pues en ese sentido, hay que tener muchas veces cuidado quién tienes al lado y de qué se habla, porque eso puede ser luego mal interpretado o mal utilizado por estos periodistas. Pero por realidad general, no se suele dar ese tipo de incidentes y no suele haber problemas porque existe muy buena comunicación. ¿Cómo llegas tú a los medios de comunicación? Pues la verdad es que desde muy pequeño, fíjate, desde el parquecito de cuando uno era bebé con un año o dos años, la única forma de yo quedarme dormido era escuchando la radio. Mi primer regalo que yo recuerde de mis padres con cinco o seis años fue un transistor de radio y según iba creciendo, la radio era mi principal compañía, ¿no? Con los años ya, 16, 17, haces tus pinitos en diferentes emisoras locales, en Leganés, de donde yo soy, incluso en La Solana, cuando venía de veraneo, también en Radio Horizonte, hacía cositas y luego ya empiezas a colaborar y a trabajar con diferentes medios de comunicación. En el mundo del boxeo, con el que estuve relacionado varios años, me abrió las puertas de poder colaborar en ciertos momentos con programas como el Tirachinas, de Cadena Cope a nivel nacional, con José Antonio Avellán, en Radio Nacional de España, alguna cosilla también hice. Todo siempre relacionado como experto en boxeo y a partir de ahí empiezas a conocer a mucha gente y como es una pasión que tienes, pues te vas introduciendo poco a poco. Con el protocolo me pasó más o menos lo mismo, pero un poquito más tarde. Gracias a la gente que conoces en los medios de comunicación, en este caso con Javier Callejo, que organizaba las galas del deporte en Leganés, pues empecé como auxiliar de protocolo, sin yo saber que era auxiliar de protocolo, pero hacía funciones en las diferentes galas del deporte de Leganés y de Móstoles y la verdad es que poco a poco, pues esa fue la forma de irme introduciendo en este mundillo que me apasiona. El Ayuntamiento de La Solana ha sido el escenario principal en el que te has desarrollado como experto en protocolo. ¿Qué nos puedes contar sobre esta experiencia? Pues sí, en 2009 tengo la gran oportunidad de poder trabajar para el Ayuntamiento de La Solana como jefe de protocolo y comunicación y la verdad yo entraba con el bagaje de tener experiencia en medios de comunicación, tener ya contactos a nivel provincial y regional en diferentes medios y me facilitaba mucho más el trabajo. De hecho, a partir de ese momento es cuando el gran reto es meterme en el mundo del protocolo. Lo conocía de pasada, pero no era una cosa que hubiera trabajado realmente. Entonces empiezo a formarme, empiezo a prepararme, la verdad, con grandísimos profesionales que en su momento fueron los que me enseñaron, como Javier Aguado, como Marc Castro, como Juanma Jiménez, que son especialistas en el tema del protocolo y sobre todo José María López, el codirector del curso de protocolo de la Universidad Complutense, en ese momento ellos me enseñaron y ahora soy compañero de ellos en este asunto. Por lo tanto, todo lo que tenía que aprender en protocolo me lo enseñaron ellos. Tuve la oportunidad también de hacer muchísimas casas, muchísimos eventos, para ser un ayuntamiento que no llegaba a los 17.000 habitantes, pues cantidad de eventos y sobre todo multitud de anécdotas, conocer a mucha gente en las instituciones regionales, provinciales, diferentes ayuntamientos, a nivel nacional también, porque se hacían muchos viajes y participábamos en varios eventos. De hecho, uno de los eventos importantes que tuvo el ayuntamiento en esos dos años fue cuando le conceden la distinción de ciudad de la ciencia y la innovación, en la que el alcalde de entonces, Diego García Badillo, tuvo que ir a recoger el premio del entonces príncipe de Asturias, que ahora es nuestro rey, y la verdad es que ese evento fue espectacular. Una cosa que no acabo de entender, que la gente no acaba de ver, es, habiendo asistido, por ejemplo, a ese evento y estando relacionado con otros, con el caso último del pequeño Nicolás este, que dicen que eso lo ha hecho él solo, eso es imposible hacerlo solo, ahí he tenido que ayudarle mucha gente, porque conociendo cómo conocemos esto desde dentro, es imposible llegar a los sitios que ha llegado esta persona sin tener ayuda externa. Volviendo y centrándome en el tema de la Solana, dentro del mismo protocolo hay cosas que tenemos que tener siempre muy claras. Una de las cosas que enseñamos es cuando organizas un evento, tienes que tener siempre lo que denominamos el hueco colchón. ¿En qué consiste el hueco colchón? Pues es muy sencillo, es dentro de los sitios prioritarios que tienes, por ejemplo, en un teatro o en un salón de actos, no te digo de la primera fila, pero sí de la segunda fila, siempre tienes una persona de la organización sentada en ese punto, por si en un momento concreto, ya sea un político, ya sea el jefe de tu empresa, o sea, quien sea, una persona de relevancia, pero que no ha confirmado su asistencia, se presenta en el evento, tienes que tener un sitio donde ponerlo. Cuando esta persona llega y se pone en contacto contigo, que eres el que está encargado del protocolo, pues lo fundamental en ese caso es tú acercarte a él, decirle, recordarle, con un toque sutil, que ha sido él el que no ha avisado, por lo tanto, nosotros no teníamos por qué tener ese sitio reservado para él, pero que aún así tenemos ese sitio reservado. Por lo tanto, es una forma de tratar con deferencia, pero siempre recordando que esa persona se ha saltado las normas de protocolo que exigían que él hubiera confirmado su asistencia. ¿Se vuelven estas relaciones institucionales más complejas en la tesitura de crisis económica que atravesamos? Evidentemente, sí. ¿Por qué? Primero, ten en cuenta que el protocolo siempre está visto como algo superfluo, algo que está destinado exclusivamente a la élite, o así por lo menos lo ve la gente, cuando el protocolo es una cosa que la tenemos en el día a día, lo tenemos en la religión, en cualquier misa, en cualquier evento eclesiástico, lo tenemos en el ejército, simplemente en la subida y la bajada de bandera diaria, en una jura de bandera, en cualquier evento también deportivo, simplemente el hecho de los jugadores cuando salen al terreno de juego en un partido de primera división o de cualquier otro deporte, cuando tocan los himnos en un partido internacional, lo tenemos en nuestra propia casa, el hecho de dónde se sienta el padre de familia, digamos, la persona con más precedencia, con más importancia en ese momento en su casa, por realidad general, desde la antigüedad, en la Edad Media, el rey se sentaba en su castillo, cuando estaba sentado a comer, siempre tenía que tener la puerta enfrente de él, ese era el lugar más precedente, ¿por qué? Porque veía si entraba algún enemigo a matarlo, lo mismo pasa en los hogares, por lo general, tú ves los Simpson cuando están comiendo en el salón y Homer, aunque tiene de espalda la puerta de la cocina, que accede a la cocina, pero la puerta principal de la casa siempre la tiene de frente, son cosas que lo vemos a diario, por lo tanto, es importante el protocolo, a la hora de comer, también a la hora de enseñar a los más pequeños que no se debe comer con la boca abierta, hay que comer con la boca cerrada, que no deben estar columpiándose, cómo deben no sorber las sopas, todas esas cosas que les enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños van incluidas en el mundo del protocolo, estamos enseñando protocolos sin saberlo, aún así se ve como algo solo, como te he dicho al principio, ceñido a la élite, cuando lo tenemos a diario y por eso como lo tenemos como algo malo, porque está ligado a políticos y en este caso a la casa real, o a las altas instituciones y en la situación que vivimos de crisis pues lo vemos como algo malo y se tiende a desechar, cuando es algo importantísimo tanto en nuestro hogar como en cualquier sitio donde trabajemos, el cuidar la imagen para la empresa o la institución a la que representamos. Y para terminar, ¿qué les podríamos decir a los alumnos del máster en protocolo y comunicación para destacar la importancia de este trabajo? Además de lo que te he comentado anteriormente, de que deben estar siempre al servicio de la institución o de la empresa diciendo lo que hay que hacer aunque luego el jefe haga lo que le dé la gana por el general vamos a decirlo claro, los jefes hacen lo que les decimos porque nos consideran importantes si no, no tendrían un gabinete de protocolo y comunicación. Pero otra cosa importantísima es que nunca un jefe de protocolo y ya no te digo un jefe de protocolo, vamos a decir un auxiliar de protocolo, debe creerse que está por encima primero de la persona a la que representa y segundo lo más importante esa persona representa una institución o sea, tú no tienes que tomar ninguna iniciativa ni tomar ninguna decisión bajo un punto de vista tuyo egoísta, siempre tienes que pensar en la institución y nunca creerte que estás por encima ni de la institución ni de la institución ni de la persona que digamos está por encima de ti eso es fundamental porque en el momento que caigas en ese error estás perdido porque vas a intentar llevarte la razón en temas que estás convencido que no tienes razón y vas a intentar así llevártela. ¿Qué sucede? Ejemplos claros, este está más ligado a la comunicación aunque habla de los protocolos sanitarios pero también está ligado a los planes de comunicación cuando llega un gabinete se crea un gabinete de crisis en un gobierno y no lo vamos a centrar en el del ébola porque errores han cometido no vamos a hablar de partidos políticos ni de ideologías políticas errores han cometido todos y hay de diferentes índoles a lo largo de estos últimos años pero normalmente cuando hay un gabinete de crisis hay un decálogo de cosas que hay que hacer en cuanto a comunicación en sí misma y lo primordial siempre lo primero que hay que tener claro es quien va a ser la persona que se va a encargar de focalizar todo lo que haya que decir a los medios de comunicación mira Estados Unidos que poco tardó cuando tuvieron el primer caso de Ebolano tardaron creo que no fueron ni seis o ocho horas en tener una persona un portavoz que iba a ser el encargado de decir todo lo que hubiera que decir referente a eso pues aquí no se ha hecho pero es que no se ha hecho otras veces y con otros gobiernos distintos y a nivel regional y a nivel provincial también suceden esas cosas por lo tanto si tú tienes un decálogo para seguir ¿por qué no haces caso a los profesionales? que son los que saben de esto tanto en comunicación como en protocolo haz caso de ellos a ti te han elegido las urnas o tú tienes un cargo directivo en una gran empresa porque así lo ha decidido alguien pero estas personas están preparadas para solucionar problemas si se hiciera más caso de los profesionales estoy seguro que esos gabinetes de crisis que se crean y esas gestiones alguna vez horrorosas estarían solucionadas de primera mano y en muy poquito tiempo bueno Jesús muchas gracias por acompañarnos esta tarde seguro que hoy después de tu intervención nos ha quedado mucho más claro lo que es el protocolo y la comunicación nos ha llegado a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina